Hola a todos, bienvenidos a un... ¿Sabías qué? Marvel hizo un personaje en tributo a Barry Allen. Luego de la muerte de Flash, Barry Allen, durante la historia de crisis en tierras infinitas, Marvel creó un personaje llamado Buried Alien, quien apareció de la nada en el universo Marvel con la pérdida de memoria parcial. No sabía su nombre, solo recordaba haber estado corriendo muy rápido hasta desaparecer. Buried Alien venció a otros velocistas de Marvel como Quicksilver, en una carrera espacial haciéndose con el título de The Fastest Man Alive, fue a ser característica de Flash. Además, otros personajes lo reconocían como proveniente de un universo paralelo, sin embargo, Buried Alien no logró recuperar la memoria ni volver a su dimensión de origen. Se quedó en el universo en el universo Marvel bajo la identidad de Fast 4 War, pero no volvió a aparecer en ningún otro cómic. Si te ha gustado este video, acuérdate de suscribirte y compártelo para que subamos más historias intrigantes. ¿Sabías qué? Eh, mamá.